Que mi flora es en el fin Ay mi nueva vecina Me encanta como me mira Hola que tal amigos de Carro Ya Les voy a mostrar un poquitico de mi camioneta Por que me gusta esta camioneta Y por que bueno Por que utilizo mi carro Y yo bueno aquí les presento Pues este es la Toyota Prado TXL Y bueno es de color Un color como azul perlado Algo así un azul oscuro más perlado Bueno escogí esta camioneta Porque pues me gusta llevarla De pronto a las promociones Muy cercanas a mi ciudad donde yo vivo Pienso que las camionetas son más cómodas Que los automóviles Para de pronto hacer vueltas Y hacer pues muchas giras de promociones Y eso pues lo que es la costa Y bueno me parece muy cómoda esta camioneta Una Toyota Prado TXL 2014 Y bueno soy Kevin Flores El Rey de la Champeta Urbana Algo de la Semana Yo tengo coquita